Punto 338 Antes, como los conocimientos humanos, la ciencia eran muy limitados. Parecía muy posible que un solo individuo sabio pudiera hacer la defensa y apología de nuestra santa fe. Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia moderna, es preciso que los apologistas se dividan el trabajo para defender en todos los terrenos científicamente a la iglesia. Tú no te puedes desentender de esta obligación. Punto 349 Queda tranquilo si asentaste una opinión ortodosa, aunque la malicia del que te escuchó le lleve a escandalizarse, porque su escándalo es farisaico. Punto 384 Confusionismo Supe que vacilaba la rectitud de tu criterio, y, para que me entendieras, te escribí. El diablo tiene la cara muy fea, y, como sabe tanto, no se expone a que le veamos los cuernos. No va de frente. Por eso, ¿cuántas veces viene con disfraz de nobleza y hasta de espiritualidad? Punto 387 El plano de santidad que nos pide el Señor, está determinado por estos tres puntos. La santa intransigencia, la santa coacción y la santa desvergüenza. Punto 393 Un hombre, un caballero transigente, volvería a condenar a muerte a Jesús. Punto 395 Aquel hombre de Dios, cultido en la lucha, argumentaba así. ¿Que no transijo? Claro, porque estoy persuadido de la verdad de mi ideal. En cambio, usted es muy transigente. ¿Le parece que dos y dos sean tres y medio? No, ni por amistad te den tan poca cosa. Es que por primera vez se ha persuadido de tener la verdad. Y se ha pasado a mi partido. Punto 397 Sé intransigente en la doctrina y en la conducta, pero sé blando en la forma, maza de acero poderosa, envuelta en funda acolchada. Sé intransigente, pero no seas terril. Punto 411 Muchos falsos apóstoles, a pesar de ellos, hacen bien a la masa, al pueblo, por la virtud misma de la doctrina de Jesús que predican, aunque no la practiquen. Pero no se compensa con este bien, el mal enorme y efectivo que producen matando almas de caudillos, de apóstoles, que se apartan asqueadas, de quienes no hacen lo que enseñan a los demás. Por eso, si no quieren llevar una vida íntegra, no deben ponerse jamás en primera fila, como jefes de grupo, ni ellos, ni ellas.